En la provincia de Granma se extreman las acciones de protección para la población. Desde los consejos de defensa municipales se precisan las medidas en todos los ámbitos. Los centros de dirección activados en composición reducida controlan la ejecución de las orientaciones en los centros de aislamiento y las instalaciones previstas para el tratamiento a las personas con síntomas de infección respiratoria. Desde el Consejo de Defensa Provincial se dirigen las acciones en los 13 municipios a través del sistema de videoconferencias. El sector de la salud, el turismo, el transporte y el resto de las ramas de la sociedad explican la conducta a seguir en cada etapa. Pero lo más importante sigue siendo la responsabilidad individual no solo de quienes permanecen en vigilancia domiciliaria, sino de toda la población, especialmente los niños y las personas de la tercera edad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.